Hola amigos de Youtube, hoy vamos a armar un avión militar de guerra Como pueden ver yo ya tengo los dobletes como para ahorrar tiempo Bueno, eso se arranca así Se dobla a la mitad, ahí Luego cuando está bien doblado a la mitad, se vuelve a doblar a la mitad, ahí Bien a la mitad, no se puede pasar nada Se dobla esta parte bien contra la punta, contra la riña esa Se le hace bien la puntita Y bien esta punta Y se dobla esa parte de vuelta, bien contra la punta Y en la riña Lo mismo del otro lado Luego se dobla para arriba Y así hay que quedar así, ven Bueno, esa parte se dobla de nuevo así Y queda ahí Y ahí Y ahí aún queda así Muchas gracias amigos de Youtube Si les gustó el video por favor suscríbanse Y denle me gusta Y compartan el video con todos sus amigos Adiós, hasta la próxima